Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Dios bendiga su santa palabra aleluya Dios si es amor aleluya amor por medio de su hijo amado Jesucristo aleluya vamos ahora para comenzar el servicio aleluya Padre santo padre bueno venimos ante ti señor Jesús dando a ti la gloria y la honra padre santo porque tú eres bueno para siempre tu misericordia aleluya tú eres amor o Dios amado aleluya por medio de ese amor tú enviaste tu hijo amado a este mundo aleluya para dar su vida por nosotros aleluya hemos ponido nuestra confianza en ti padre Dios aleluya en medio de la tribulación En medio de la problema aleluya en medio de lo que todos nosotros estamos atravesando aleluya tú siempre ha permacido fiel aleluya tú siempre has sido fiel Dios mío amado aleluya te damos a ti la gloria y la honra padre Dios porque hoy estamos en tu santo templo aleluya hoy estamos aquí para lavarte y glorificarte aleluya recibe nuestra alabanza en este día Dios mío amado aleluya Recibe todo lo que nosotros vamos a hacer en este día padre Dios aleluya porque no es por nosotros pero para lavarte y glorificarte a ti Dios mío amado aleluya muévete en el servicio muévete en las alabanzas aleluya y yo padre santo yo te pido hoy padre Dios que tú mueves con la predicación con la pastora Dios mío que ella no va a hablar Dios mío sino a tu espíritu santo hablando detrás de ella Dios padre aleluya Gracias por un nuevo día Dios mío gracias por todo que tú nos ha dado padre santo perdónanos rectificanos padre santo aleluya porque cuando nosotros estamos alabando y dando a ti un nuevo alabanza que podemos darte un nuevo alabanza con todo que está en nuestro ser aleluya queremos darte un nuevo sacrificio de alabanza aleluya queremos que tú quemas todo que está mal entre nosotros hoy Dios mío amado aleluya Nosotros no queremos irnos de este lugar los mismos que llegamos aleluya queremos ir renovado por medio de tu espíritu santo aleluya gracias padre santo por un nuevo día gracias por tu visión por tu presencia y misericordia aleluya ponemos todo en tus manos señor porque sabemos todo que está en tus manos está seguro en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos amén y amén y ahora con los alabanzas aleluya Gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya Gloria a Dios aleluya 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 Gloria a Dios adoraré adoraré a mi señor yo entraré en tu santo templo Gloria a Dios aleluya 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 alelu Con todo el alma y corazón te adoraré Amigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón te adoraré Señor, te adoramos Señor Padre, aleluya Porque tú eres merecedor de alabanza, aleluya Adoraré a mi Señor, yo entraré en tu santo terreno Para adorarle, adoraré Adoraré a mi Señor, yo entraré en tu santo terreno Para adorarle, conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón te adoraré Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón te adoraré Señor Tú eres grande, tú eres todo poderoso Oh, aleluya Oh, tú eres bueno Señor Jesús, aleluya No hay otro como tú Señor, no lo hay, aleluya Oh, aleluya, aleluya Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón te adoraré Conmigo bueno Él ha sido su misericordia sobre mí Con todo el alma y corazón te adoraré Con todo el alma y corazón te adoraré Señor Aleluya, un aplauso para el Señor, aleluya Oh, Él es bueno y maravilloso, aleluya Oh, sí Señor Jesús, aleluya Aleluya, aleluya Oh, glorificamos tu nombre Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh, sea su nombre Oh, sí Señor Jesús Te damos honor Rey de reyes Aleluya Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti mis manos Aleluya Lo que harás en mí Gloria a Dios Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí Levanta tus manos conmigo y díselo al Señor Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Aleluya Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Aleluya Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y a descender tu poder Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí, en mí, en mí Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe todo la gloria En mí Aleluya, aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Oh, sí, Señor Jesús, aleluya Oh, yo te adoro y glorifico, Señor, aleluya Quiero agradarte por ser tu amor Andeo, conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Aleluya, aleluya Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Amor Quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida eterna Tu sangre Tu sangre abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré De tu amor Amor Quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida eterna Tu sangre abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Aleluya, aleluya, aleluya Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Aleluya, tú eres bueno Señor Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Pues siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es agradarte 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 Por siempre cantaré de tu amor Amor Quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida eterna Tu sangre Tu sangre abre un camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Y que te prometió, cosas grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir, creyendo solo así. Y repárate a conquistar, a las naciones alcanzar y declara palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y de nuevas palabras para que te descomendida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que en los muros hoy se caigan, de darle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Aleluya, aleluya, hoy es el tiempo, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, comienza a amar a Dios, aleluya. Oh, sí, señor Jesús, aleluya. Los más grandes Dios tiene para ti, hoy debes tú vivir, creyendo solo así. Prepárate a conquistar, haz las naciones alcanzar y declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y de nuevas palabras para que te descomendida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que en los muros hoy se caigan, de darle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de gritar fuerte que en los muros hoy se caigan, de darle a la peña y de nuevas palabras para que te descomendida y de nuevas palabras para que te descomendida y de nuevas palabras para que te descomendida. Este es el tiempo de gritar fuerte que en los muros hoy se caigan, de darle a la peña y de nuevas palabras para que te descomendida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que en los muros hoy se caigan, de darle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya Toma nuestras vidas, oh Señor Oh, Aleluya Oh, el Señor es nuestro más Acércate a nosotros, oh Señor Aleluya Oh, Él es bueno y maravilloso, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Aleluya Junto a aguas de reposo Me pastoreará Convoltará mi alma Me guiará por sentas de justicia Por amor Por amor Es un hombre El Señor Es mi pastor Nada Nada me faltará El Señor Es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorear Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Convoltará Mi alma Me guiará por sentas de justicia Por amor Por amor Por amor Por amor De su nombre Por amor De su nombre Nada me faltará 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah Oh, hallelujah Por un momento en su presencia, hallelujah Oh, yo quiero estar ahí delante de él, hallelujah Para alabarte y glorificarte, Señor Jesús, hallelujah Oh, sí, Señor Jesús, hallelujah, hallelujah Oh, yo te doy a ti la gloria, Señor Jesús, hallelujah Hallelujah, hallelujah Por un momento en tu presencia, ah, por un misastre de tu amor, sí, Señor Jesús Por un deseo de tu gloria, ah, por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Oh, sí, Señor Jesús Por un momento en tu presencia, ah, ah, por un misastre de tu amor, por un deseo de tu gloria, ah, ah, por un minuto nada más, todo daría No importaría No importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera Oh, sí, Señor Jesús Tengo hambre que duele, que desespera Oh, sí, Señor Jesús Oh, sí, Señor Jesús Por un momento en tu presencia, ah, 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 por un misastre de tu amor, sí, Señor Jesús Por un momento en tu presencia, ah, 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 por un instante de tu amor, sí, Señor Jesús nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, oh, le bueno y maravilloso, aleluya, antes de dar la parte a los pastores, aleluya, quien tiene hambre del Señor hoy, aleluya, quien está en necesidad hoy, aleluya, quien ha pasado por una semana difícil, aleluya, quien está en necesidad de Dios hoy, aleluya, Becky, busca esa alabanza a su pie, aleluya, porque Jesús está pasando por aquí, aleluya, yo no sé qué problema está sucediendo ahora mismo, aleluya, yo no sé qué problema que está sucediendo ahora mismo, aleluya, pero aquí está el maestro, aleluya, pero aquí está el maestro, aleluya, aquí está Jesús para ayudarte, aleluya, aquí está Jesús para ayudarte, aleluya, Jesús está aquí para escucharte, aleluya, Jesús está aquí para tomar todo problema aleluya cuando él fue ese cruz del calvario aleluya cuando él fue esa cruz aleluya él tomó pecado aleluya el que no tomó pecado dice la palabra fue pecado aleluya para que todos nosotros que pasemos por pruebas que pasemos por situaciones cuando nosotros pasemos por la prueba aleluya él puede sacar todo él puede librar todo aleluya la palabra es verdad aleluya donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad aleluya quien necesita libertad del espíritu hoy quien necesita dejar todo el pie del maestro aleluya él está aquí aleluya él está moviendo aquí aleluya yo no sé qué está pasando aleluya pero yo creo un Dios poderoso aleluya yo creo un Dios de milagros aleluya yo creo un Dios que puede hacerlo aleluya el doctor puede decir que no aleluya la finanza puede decir que no aleluya la familia puede decir que no aleluya la matrimonio no puede estar funcionando aleluya pero todavía Dios existe y si él existe todavía él hace milagro todavía él hace gran cosa aleluya él hace maravilla aleluya pon a su pie de aquí aleluya gloria, 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 gloria Todo problema, aleluya Todo cálida ahora mismo, Señor Dejamos delante de Ti Oh, estamos en necesidad de Ti, Señor Jesús Aleluya Oh, sí, Señor Padre, aleluya Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Aleluya, aleluya Puedes sentarte a sus pies Let's sit up, Becky, aleluya Y de sus manos bebe la plenitud Que tu alma necesita Oh, déjalo a los manos de Jesús Puedes sentarte a sus pies Gloria Todo aquel que tiene una necesidad Aleluya El altar está abierto Puedes venir aquí, aleluya Oh, sí, Señor Jesús Tu necesidad, aleluya El Señor está aquí, alabado sea Hay necesidad en el pueblo, aleluya Una semana de problemas, aleluya Una semana de problemas, alabado sea Gloria No tengas miedo, aleluya Jesús ha llegado, aleluya Jesús está aquí, alabado sea Gloria Si estás en necesidad, ahora este es tu momento, aleluya Trae tu carga, alabado sea Trae tu carga delante del Señor ahora mismo, aleluya Él está aquí, aleluya Él está moviendo aquí, aleluya El Espíritu Santo está aquí moviendo, aleluya Yo no sé qué está pasando aquí, aleluya Pero si tú estás en necesidad, aleluya Él está aquí para ayudarte, aleluya Gloria No porque pases al frente, es porque estás en pecado Pasas al frente porque hay necesidad, aleluya Necesitamos conectarnos con el Padre, con el Hijo Y con el Espíritu Santo, aleluya Que mejor lugar, aleluya Que rendirte a los pies del Maestro, alabado sea Gloria Que la presencia de Dios está aquí, aleluya Yo no sé ustedes, alabado sea Pero en una necesidad yo correría al altar, aleluya Porque el único, aleluya El único, alabado sea Que pueda abrir las ventanas de los cielos a tu favor Se llama Jesús, Jesús de Nazaret, aleluya Que los demonios huyen, aleluya Satanás teme, alabado sea Porque al mencionar el nombre de Jesús, aleluya El diablo tiene que correr, alabado sea Tu situación tiene que ser arreglada, aleluya Gloria Y de sus problemas, aleluya Y de sus problemas, aleluya La plenitud que tu alma se sienta, aleluya A la mano sea Puedes sentarte a sus pies Gloria Gloria Y de sus problemas, aleluya Gloria Aleluya Santo No hay mejor lugar, alabado sea Que venir a los pies de Cristo, aleluya Santo tú eres, alabado sea Te adoramos, Padre Te adoramos, te adoramos, Padre Santo Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Porque tú has venido, aleluya A romper los parámetros, alabado sea A romper las paredes, aleluya A que las murallas caigan, alabado sea Gloria, gloria, gloria Padre, alabado sea tu nombre Gloria, gloria, gloria Santo Te adoramos, Padre Te glorificamos, mi Dios Señor, Padre Aquí te damos toda gloria y toda honra, aleluya Santo tú eres Esto es de buscar presencia Esto es de buscar la gloria de Dios, aleluya Venir ante los pies de Cristo, aleluya Venir ante los pies de Cristo, aleluya Y rendirte y decirle, Señor, eme a ti Haz lo que tú quieras conmigo, aleluya Santo Santo tú eres, aleluya Gloria, Padre Adoramos, aleluya Adoramos, aleluya Nunca se olvidará Gracias, Señor Podemos descansar Aleluya Podemos descansar en su presencia, aleluya Gloria, Becky, búscate la de Marco Brunet Delante de su trono, aleluya Esto es todo de adorar, aleluya Si has venido hoy a la casa del Señor Es porque vas a adorar, aleluya Porque le vamos a dar la gloria y la honra Al quien se la merece Alabado sea Hay tiempo de palabras Hay tiempo de gozo Pero hay tiempo de adoración, aleluya No lo dice Filipense, aleluya Que hay tiempo para todos, aleluya Santo Ahí donde estás, aleluya Imagínate que estás delante del trono, aleluya Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Habla con el Padre, aleluya Dile, tengo esta situación, aleluya Necesito que me ayudes aquí Necesito que ayudes a mi mamá A mi papá, a mis hermanos, aleluya Te entrego mi carga, alabado sea Porque ya no puedo Aleluya Me duele el cuerpo Me duele una parte de mi cuerpo Alabado sea Con tu mano poderosa Que tu gloria descienda Donde me duele, aleluya Porque donde único podemos llegar Es donde Aleluya Si lo quieres conocer, aleluya Levanta tus manos Y dale la gloria y la honra Alabado sea Chanta Que la gloria de Dios se está moviendo En medio nuestro, aleluya La gloria de Dios se está moviendo En cada banca, aleluya Solamente estira tu mano Y dile Señor, tócame No tenemos que estar ahí Porque el Espíritu de Dios Dios está ahí, aleluya Gloria Súbelo, aleluya Súbelo, becky Aleluya Súbelo, becky Aleluya Gracias mi Dios Súbelo, becky Dile Súbelo, becky Súbelo, becky Súbelo, becky Súbelo, becky Amor, becky Amor, becky Amor, becky Amor, becky Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y todo el poder Aleluya, Aleluya Santo tú eres, Aleluya Sea la honra y el poder Sea la gloria Te adoramos Señor, tú eres bueno Tú eres bueno Aleluya, aleluya Ahora le voy a pedir al hermano Jacob que vaya pasando Le voy a pedir a todos los hermanos que se pongan en pie Y vamos a buscar en Malaquías 3 del 6 en adelante Aleluya, aleluya, aleluya Gloria sea el Señor Malaquías 3 del 6 en adelante Cuando lo tengan todos digan amén, aleluya Gloria sea el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Malaquías 3 del 6 en adelante Y le pido a todos que se pongan en pie En reverencia a la palabra, aleluya Gloria al que vive y reina para siempre Dios es bueno Aleluya, aleluya Y se lee la palabra en el nombre del Padre En el nombre del Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia dice Porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob No habéis sido consumidos Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes Y no las guardaste Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado Dice la palabra, trae los diezmos al alfolio Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no, os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid en el campo estará estéril Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Pueden pasar a depositar sus diezmos y sus ofrendas Gracias por ver el video La iglesia puede extender su mano para orar por la ofrenda de hoy Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias Señor Porque tú siempre has sido bueno Damos gracias por la bendición que nosotros recibimos hoy En parte de tu presencia Y te lo pido gracias Señor Por la bendición que está en mi mano Señor Y yo le doy gracias a los hermanos y hermanas Que bendecite a ti otra vez Padre Santo Padre Santo, Padre bueno Y te lo pido Señor Que esta bendición que está en mi mano Se ingresa Señor para que nosotros podamos tener La casa propia de nosotros Que está más cerca de que nunca Padre Santo Y yo lo creo a ti Te damos gracias y te damos gracias Por la palabra que nosotros vamos a recibir hoy Sobre la pastora Y deja que Dios le muestre su gloria Otra vez Padre Santo En tu santo y tu nombre Amén Aleluya Le voy a pedir a los niños que pasen con la hermana María Angelía A su clase Gloria sea el Señor Aleluya 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 Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya Santo, Santo eres Dios Aleluya, Aleluya Pueden sentarse mis amados Ayer estuve, ayer no, fue el viernes Estuve oyendo una hermana de Milwaukee Y ella hablaba de esto De que está llena tu taza Y entonces La reflexión que ella dio fue bien interesante Y la quiero compartir con ustedes Imagina que vas caminando con tu taza de café Y de repente alguien pasa y te empuja Y hace que se te derrame el café por todas partes ¿Por qué tú crees que el café se derramó? Porque alguien me empujó Respuesta equivocada Derramaste el café Porque tenías café en la taza Si hubiera sido té, hubieras derramado té Lo que tengas en la taza Es lo que vas a derramar Por lo tanto Cuando la vida te sacude Que seguro pasará Lo que sea que tengas dentro de ti Eso es lo que tú vas a derramar Puedes ir por la vida fingiendo Que tu taza está llena de virtudes Pero cuando la vida te empuja Vas a derramar lo que en realidad Tengas en tu interior Eventualmente sale la verdad a la luz Así que habrán preguntas Así que habrá que preguntarse a uno mismo ¿Qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil ¿Qué voy a derramar? Fuerza, coraje, alegría, agradecimiento Paz o humildad O voy a derramar enojo, egoísmo Amargura, palabras o reacciones duras Tú eliges Ahora trabaja en llenar tu taza con gratitud Perdón, alegría Palabras positivas y amables Generosidad y por amor para los demás De lo que esté llena tu taza Tú eres responsable Y mira que la vida sacude Sacude más veces De las que tú te puedes imaginar Amén Ahora le voy a pedir a cada uno de ustedes Que pase, tome un papelito Y se lleve una tacita Y usted se va a acordar de eso siempre Están aquí al frente Aleluya, gloria sea el Señor Y de un viaje se lleva la palabra de vida Aleluya Y cada vez que pienses y medites en esto Ponla en tu refrigerador un consejo Para que te acuerdes Aleluya, gloria sea el Señor Mi alma te adora y te glorifica Aleluya, aleluya, aleluya Tomen su palabra de vida también No se les olvide Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya La palabra de vida que no se les olvide Aleluya Aleluya, aleluya Pero no se les olvide Gracias. 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 Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Amén, hermana Mela Amén, ¿alguien más? Josiah Amén, hermano Hervi Amén Amén Amén, hermana Mela De la hermana Ramona, amén Amén Amén, ¿alguien más? Amén 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 ¿alguien más? Ok, pues entonces vamos a entrar en la palabra Vamos a buscar en Proverbios 3.26 Proverbios 3.26 Y cuando lo tengan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra Aleluya, gloria sea el Señor Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Dios es bueno Proverbios 3.26 Proverbs 3.26 Aleluya, aleluya, aleluya Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra Gloria sea el Señor Gloria, gloria a Dios, aleluya 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 Y se lee la palabra en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y el Espíritu Santo Y la Iglesia dice Porque Jehová será tu confianza Y Él preservará tu pie de quedar preso Dios bendiga su santa palabra Padre santo y Padre bueno Te pedimos Padre que ministres a través de esta palabra a nuestros corazones Queremos recibir una palabra rema de parte tuya Jehová Hoy venimos con nuestra copa vacía para que tú la llenes con tu presencia Gracias Señor porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Quédate en medio nuestro Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden sentarse mis amados Hoy estaremos ministrando bajo el tema En Dios he depositado mi confianza ¿Cuándo pueden decir en Dios he depositado mi confianza? Dígalo en Dios Más durito para que lo escuche Amén, aleluya ¿Qué significa depositar? Es encomendar y confiar algo a alguien Amén ¿Qué significa la palabra confianza? Es una esperanza firme que se tiene de alguien o de algo Salmo 27 dice Estos confían en carro y aquellos en caballo Más nosotros, aleluya En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria Aleluya Tú no puedes confiar, aleluya En cosas, aleluya Tú tienes que confiar en el Señor, aleluya Que ese es el que te va a sacar adelante Hay muchos momentos de debilidad en la vida de cada uno de nosotros Y de una manera u otra Cada uno de nosotros hemos pasado Y seguiremos pasando por momentos de debilidad espiritual Recordemos siempre que tú y yo somos ¿Qué? Humanos, aleluya Esos momentos en los cuales parecería Que ninguna palabra penetra dentro de nuestro ser En esos momentos de debilidad espiritual Nuestra fe muchas veces se desvanece Se debilita Y el enemigo quiere que nuestra confianza se desvíe Gloria hacia el Señor, hacia otra parte Nos quiere quitar la mirada del Señor, aleluya Pero que nada quite tu mirada del Señor Posiblemente en estos momentos estás atravesando situaciones difíciles Muchos de nosotros estamos atravesando situaciones difíciles Unos atraviesan de una forma y otros de otra Pero todos estamos pasando momentos duros Gloria hacia el Señor En donde muchas veces te encuentras que no tienes salida ni solución A lo mejor estás pasando una de estas batallas En las cuales tu fe está siendo probada Quizás alguien te dijo ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad que sí? Cuando tú pasas situaciones difíciles Lo primero que la gente de afuera te dice es ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú le sirves que todavía sigues atravesando situaciones? Porque ha visto que todo te está saliendo mal Muchas personas O mejor dicho cristianos Aleluya Confían en sus propias fuerzas para salir hacia adelante Otros confían en el dinero Otros confían Aleluya en el hombre ¿Qué nos dice la palabra? Maldito el hombre que confía en qué? En otro hombre, aleluya Porque el hombre siempre va a fallar Tu mirada no puede estar puesta en el hombre Aleluya Tiene que estar puesta en el Señor Gloria sea al Señor Aleluya ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria sea al Señor Tu fe tiene que depender de alguien verdadero De alguien que es el único camino Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Nadie viene al Padre Si no es a través de quién? De Jesucristo Amén Gloria a Dios Posiblemente estás rodeado en esta hora De muchas adversidades Hay muchos gigantes que te están jodiendo en esta hora Aleluya ¿Por qué? Porque ellos te quieren ver caer Gloria sea al Señor Pero quiero decirte que si tu fe está puesta en Jehová No tienes por qué temer Dile, yo no tengo por qué temer Dile que está a tu lado Yo no tengo por qué temer Amén Aleluya Pueden levantarse las olas más gigantes Gloria sea al Señor Las tempestades más fuertes Pueden venir contra ti El mar se puede imponer en frente de ti Como lo hizo en frente de Moisés Y de todos los que le seguían Aleluya Pero quién es el que tiene el control del mar De la sola Del viento Si no es Jehová de los ejércitos Aleluya Aunque Faraón venga detrás de ti Aunque tengas el mar en frente Aleluya Dios abrirá camino para sus hijos Después que tú tengas tu confianza puesta en Dios Aleluya No hay Dios más grande El Faraón no tiene poder El mar no tiene poder Los vientos no tienen poder El que tiene el poder es aquel Jehová de los ejércitos que pelea Por ti la batalla Cuantos adoran al Señor Oh mi alma te adora y te glorifica Adora a Dios en esta hora Nadie ni nada te podrá hacer frente Porque tú sabes Dónde estás parado Y si tú estás parado En la roca inconmovible Que es Cristo Jesús Vendrán vientos Vendrán olas fuertes Vendrá Aleluya el gigante Pero tu casa no se cae Porque está dónde En la roca Que es Cristo Jesús Amén Gloria sea al Señor Tienes que entender Que muchas veces Estás Estamos en circunstancias difíciles Porque no hemos entendido Quién es Dios realmente Decimos conocerlo Aleluya ¿Cuántos a quien conocen de Jesús? Todos ¿Verdad? Pero de verdad Tú confías en el Señor Como Él se merece que tú confías Aleluya Porque si yo confío en la hermana Ramona Gloria sea al Señor ¿Verdad que sí? Yo digo Ella es mi amiga Ella no me va a traicionar Lo que yo le voy a dar Aleluya Se lo voy a poner en las manos Gloria sea al Señor Yo pongo mi confianza en ella ¿Verdad que sí? Ya que yo confío en ella Yo no tengo por qué Seguir dudando en mi mente Hablará de mí Me traicionará ¿Qué será lo que está pasando En su mente? Gloria sea al Señor En el momento que yo dejé Y deposité mi confianza en ella Yo me voy tranquila Porque yo sé en quien yo he confiado Gloria sea al Señor Entonces así mismo tiene que ser con cada uno de nosotros En el momento que tú pones tu confianza en el Señor Tú no puedes seguir dudando de lo que Dios va a hacer en tu vida Alaba lo que Él vive Pero hay personas que confían en el Señor Aleluya Y el ratito Ay no Mi fe está dudando Hoy Ay no creo que el Señor lo vaya a hacer Porque todas mis circunstancias Todo lo que está a mi alrededor Se ve a mi contrario Alaba lo que Él vive Entonces que venimos Le quitamos la confianza de nuevo al Señor Aleluya Y Él dice ¿Dónde está parado este creyente? ¿Dónde está parado este Hijo de Dios? Que es mi Hijo Aleluya Que yo morí por él En la cruz del Calvario ¿Dónde están sus raíces? Gloria Hacia el Señor Porque cualquier viento Aleluya Me quita su confianza Alaba lo que Él vive ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya Aleluya Mira el hombre te puede quitar Porque el hombre hoy te dice Estoy contigo Mañana se va y te deja Pero a Jehová de los ejércitos Él va a permanecer contigo en todo momento Aleluya En las buenas En las malas En las medio buenas Él siempre va a estar ahí contigo Adora al Señor Aleluya Gloria sea al Señor Si nuestra fe Aleluya Pero en realidad Nuestra fe No está cimentada realmente Porque si tú no confías Si tú dices confiar en Dios Pero sigues con el miedo Y el temor Aleluya Entonces tú no estás confiando en Dios Tú tienes que Aleluya Depositarte completamente En las manos del Señor Y es duro ¿Verdad? Cuando dejamos ir los hijos de nosotros a la escuela Vamos a poner un ejemplo Dice Dios Dios los envío a la escuela Pero estamos pensando Ay Señor Si algo les sucede Ay Señor Si algo pasa Entonces tú estás confiando de verdad en el Señor O estás dudando En que el Señor puede guardar de tus hijos Aleluya Dice que el ángel de Jehová Acampa en derredor de los que le temen Y que hace Los defiende Él es nuestro mejor abogado En circunstancias difíciles Dios se va a glorificar ¿Cuántos de ustedes lo creen? Aleluya Aleluya Mire La gente puede confiar en carro Y otros en caballo Pero nosotros confiamos En el único camino verdadero Que da la vida ¿Qué hacía Faraón? Él confió en su ejército Alaba lo que él vive Él confió en su gente de caballo Él dijo A esto A esto los agarro yo en el camino Aleluya Pero lo que él no sabía Es que hay un Jehová de los ejércitos Que se levanta Cuando el pueblo confía Alaba lo que él vive Tú puedes tener los millones que tengas Y yo puedo ser el pobre más grande Pero si yo tengo a Jehová de los ejércitos conmigo Yo lo tengo todo Y no hay puerta Que el diablo me quiera cerrar Que Dios no meta su mano Y él la abre Aleluya ¿Cuántos confían en el Señor? Tienes que entender que Dios lo va a hacer Lo hizo ayer Lo hace hoy Lo sigue haciendo mañana Es lo que está esperando Que nosotros Dependamos totalmente de él Aleluya Adórale Iglesia no tema Si confías en Jehová de los ejércitos Tendrás la victoria asegurada Di yo tengo la victoria asegurada ¿Cuántos se atreven a arrebatarla? Arrebátala Aleluya Arrebátala en el nombre del Señor Ahora bien ¿En quién confías? ¿En quién está puesta verdaderamente tu confianza? Es momento de entender Que si has estado confiando en otra cosa Que no sea el Señor Estás mal Por esa razón Necesitas urgentemente Comenzar a confiar en él Porque él es quien te va a dar la victoria Amén Confía en Jehová de los ejércitos Pues él jamás ha perdido una sola batalla Mientras tú confías en tus propias fuerzas Estás decayendo Aleluya Ahora te quiero contar una anécdota Dice que estaba agobiado por la sed Este siervo llegó a un manantial después de beber Dice que le comenzó a ver su reflejo en el agua Al contemplar en la hermosura Se sintió orgulloso y erguido Pero quedó descontento por sus piernas que eran Flacas y débiles Alaba lo que él vive Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle Echó a correr y le ganó a gran distancia Pues las fuerzas de los siervos están en sus piernas Alaba lo que él vive Aunque estén flaquitas Aleluya Y muchos nos quejamos porque las piernas son delgaditas Gloria sea el Señor Mientras el campo fue plano El siervo guardó la distancia que lo salvaba Pero al entrar en el bosque Dice que los cuernos que a él le encantaban Y que lo hacían sentir orgulloso Se le enredaron en las ramas Alaba lo que él vive Y fue atrapado por el león A punto de morir El siervo dijo para sí mismo Pobre de mí Mis pies que pensaba que me traicionaban Eran los que me salvaban Y mis cuernos en los que yo había puesto toda mi confianza Son los que me condenan A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros Pero en el Señor podemos confiar totalmente Por eso deposita hoy tu confianza en él Alaba lo que él vive El salmo 125 Uno dice en la nueva traducción Dice que los que confían en el Señor Están seguros como el monte de Sion No serán vencidos Sino que permanece para siempre Lo que Dios te prometió Permanece para siempre Aleluya Y él no se mueve de donde tú lo dejaste ¿Quién es el que se pasa moviéndose de un lugar al otro? Nosotros Aleluya ¿Tú sabes cómo se conoce una persona que confía en el Señor? Que no se mueve Sino que permanece Aleluya No importa las batallas que has tenido que sufrir Las guerras que se han presentado Las circunstancias Las preocupaciones Las pruebas Ese guerrero sigue de pie Porque sabe en quién ha confiado Y que el galardón no viene de la tierra Sino que viene del cielo Aleluya Que aunque la armadura está desgastada En su fe permanece Porque sabe que hay uno más grande detrás de él Que va a pelear por él la batalla Aleluya David sabía en quién él había confiado Él no confiaba Aleluya En Saúl Ni en su armadura No confió en las piedras Él confió en aquel que le dijo Vas a derrotar al enemigo Aleluya Cuántos de ustedes se sienten débiles en esta hora Porque crees que no lo vas a poder lograr Pero con Cristo lo podemos todo Aleluya Adorar al Señor Aleluya Si confiamos en Dios no nos movemos Hasta ver al Señor obrar Nadie nos puede sacar de donde Dios nos ha puesto No dejemos de orar No dejemos de leer la palabra De buscar la presencia de Dios Y cuando hablamos de no mover Esto significa No hacer cosas sin consultar con el Señor No trate de abrir puertas a usted Deje que Dios las abra Porque a usted pararse Las puertitas se abren Alaba lo que él vive Usted no tiene que hacer ni fuerza Porque ya el Señor lo hizo por usted Alaba lo que él vive No trate de resolver los problemas Tú solo No tomes decisiones a la ligera Y ni te desesperes Hay beneficios y promesas Para aquellos que confían en el Señor El Salmo 511 dice Pero se alegran todos los que te buscan Aleluya Quiere decir que estamos alegres En medio de la prueba Alaba lo que él vive Aunque venga la prueba Yo voy a hacer que Yo voy a alabar a Dios Porque mi casa no se cae Porque está en la roca Que es Cristo Jesús Aleluya Venga lo que venga Yo me voy a poner en pie Porque yo estoy confiado Gloria a Dios Aunque el pronóstico Como el que me dieron a mí Aquella sala de emergencia Era un pronóstico duro Había una voz que me decía Confía porque yo estoy contigo Y si has llegado hasta aquí Ahí no te vas a morir Porque hay cosas que todavía Tú tienes que ver Aleluya Así que tú no te pongas triste Gloria sea el Señor Alaba a Dios en medio de la prueba Alaba a los glorifica Le levanta las manos Y comienza a adorar a Dios Aleluya Él quiere oír un cántico nuevo De su pueblo Él quiere oír que su pueblo En medio de la angustia En medio del dolor Sigue caminando Porque hay una tierra prometida Que tienen que llegar Aquel pueblo no se podía detener Aunque Faraón venía detrás Y el mar delante Alaba a lo que él vive Ellos tenían que pasar Y alcanzar lo que Dios Le había prometido Alaba a lo que él vive Gloria sea el Señor Los que confían en Jehová No podemos vivir angustiados Dice el Salmo 112.7 No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Y confiado en Jehová Aunque venga lo que venga Tienes que estar confiado en Jehová Cuántas personas Hoy viven Sinceramente Vamos a poner personas Que tienen familia En otros países Todos nosotros tenemos Familia en otros países Cuando suena el teléfono Y usted mira el nombre De esa persona ¿Qué es lo primero Que usted piensa? ¿Quién se murió? ¿Una enfermedad? ¿Por qué tenemos Que pensar así siempre? Esa es la reacción De cada uno Del ser humano Lo primero que pensamos Algo malo pasó Alaba a lo que él vive Y no debemos pensar De esa manera Si estás enfermo Lo primero que estás esperando Que te digan Tienes una enfermedad de muerte Te quedan seis meses de vida Alaba a lo que él vive Si sus hijos salen ¿Qué estamos esperando? Algo pasó Porque me llamaron Los que confían en Jehová Están seguros De que su vida Su familia Y todo Está en las manos Del Señor Y él tiene cuidado De ellos ¿Cuántos de ustedes Lo creen? Aleluya Y vemos Que los que confían Son prosperados Proverbios 28 25 El altivo De ánimo Suscita Contienda Más el que confía En Jehová Prosperará Alaba a lo que él vive Prosperar Significa tener éxito En todo lo que usted emprende Después que usted haya puesto Lo que usted emprende En las manos del Señor Él lo va a bendecir Aleluya Dice que Abraham Fue uno de los hombres Más ricos Alaba a lo que él vive ¿Por qué? Porque Abraham Aprendió A confiar en Jehová Porque cuando él le dijo Tráeme a mi hijo A tu hijo Al hijo de la promesa Isaac Alaba a lo que él vive Él le pudo decir Pero Señor Tantos años he esperado Por este hijo de la promesa Y ahora tú me lo vas a quitar ¿Qué le dijo él? Vámonos hijos Alaba a lo que él vive Pero ya cuando Lo iba a sacrificar Dice la palabra Que él le dijo a sus siervos Espérenos Que vamos a regresar Cuando está hablando De regresar Quiere decir Que vas de uno Vas de regresar Alaba a lo que él vive Dice que ya tenía Todo preparado Y el niño le decía Papá Imagínense Tu hijo preguntándote ¿Quién va a ser El que va a ser sacrificado? Alaba a lo que él vive Pero Él confiaba en Jehová Él sabía Que si Jehová Le había dado una promesa Él no se la iba a quitar Pero muchas veces Nuestra fe Tiene que ser probada Para que Dios vea Que nosotros Confiamos en él Totalmente Alaba a lo que él vive Y que hizo Aleluya Abraham Preparó al niño Preparó la hoguera Alaba a lo que él vive Lo puso Alaba a lo que él vive ¿Ustedes se imaginan Cuando Abraham Ya tenía el cuchillo Para matar a su hijo? ¿Cuántos de ustedes Se pueden imaginar Usted con su hijo ahí Ya a punto de matarlo? Aleluya Y el Señor le dice No Abraham No lo hagas Alaba a lo que él vive Mírate Que en la enredadera Ya ahí yo proví Del cordero Que va a morir Aleluya De ese animal Que va a morir Aleluya Gloria Hacia el Señor ¿Por qué? Porque él confió En aquella promesa Aleluya Que el Señor Le había hecho Gloria Hacia el Señor Quizás hoy día Yo no sé Lo que Dios A ti te está pidiendo Y tú no se lo quieres dar Porque estás luchando Con el Señor ¿Cómo te lo doy Señor? Si con eso Es que yo sobrevivo Alaba a lo que él vive ¿Cómo lo hago? Dios mío Pero tú lo que tienes Que decir es Como decía Samuel Aquí estoy Hágase lo que tú quieras Con tu siervo Aquí está Señor Aleluya Yo sé que si te lo entrego Algo mejor va a venir Gloria Hacia el Señor No temas Aleluya De terror nocturno Ni saeta Que vuele el día Ni pestilencia Que ande en oscuridad Confía en Jehová Después que esté Sobre el manto Debajo de ese manto De Jehová Y su cobertura Todas tus posesiones Entrégaselas al Señor Aleluya Y él se encargará De abrirte puertas grandes Si de donde está Dios te va a sacar Es porque él te tiene Algo mejor preparado Alaba a lo que él vive Confía en Jehová Él no te va a dejar A mitad de camino Él no te va a dejar Gloria Hacia el Señor ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pon él Tu finanza Pon tus hijos Pon tu matrimonio Por todo en las manos Del Señor Y dile Toma tú el control Señor Aleluya Nahum 1.7 Dice Dios es bueno Fortaleza en el día De angustia Y conoce A los que en él confían Usted sabe Donde Nos medimos Los cristianos En el momento De la angustia Ahí es cuando El Señor sabe Quien tú eres Ahí es cuando Él sabe Si de verdad Tú le amas Como dice Porque hay muchos Que en el momento Aleluya De la prueba Son los primeros Que salen corriendo Alaba lo que él vive Pero esto es aquí De aguante Esto es aquí De persistencia Gloria Hacia el Señor Miren En Jeremías 17.7 Lo que dice Bendito el hombre Que confía en el Señor Y pone su confianza En él Será como árbol Plantado junto a agua Que extiende su raíz Hacia la corriente No teme Que llegue el calor Y sus hojas Están verdes siempre En época de sequía No se angustia Y nunca deja De dar su fruto ¿Qué quiere decir En esto es Hay algo imposible Para Dios Al que cree Todo es posible Alaba lo que él vive Cuando a Abraham Le dijeron Que iba a ser papá Y Sara lo escucha De la otra tienda Se ríe Como una mujer Que hace 90 años Va a parir Alaba lo que él vive Ya no tiene menstruación Ya no tiene deseo Con su hombre Alaba lo que él vive Pero habrá algo Imposible para Dios Aleluya Al que cree Todo es posible ¿Qué hizo ahí? Aleluya Ellos confiaron Y en un año Ella tenía ya Isaac En su brazo Alaba lo que él vive Aquel vientre Que ya decían Aleluya Que ya no funcionaba Aquel vientre Jehová Mete la mano Alaba lo que él vive Y dice Lo que está muerto Lo que está estéril Lo que él Aleluya La ciencia médica Dice que no Ahí es cuando Yo voy a mostrar Mi gloria ¿Por qué? Porque están confiando En mí Alaba lo que él vive ¿Cuántos le aplauden Al Señor? Alaba lo que él vive Manténgase firme En medio de las dificultades No dejes de orar No dejes que tu fe Mengüe Alaba lo que él vive Aleluya Oh gloria 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 Dios Aleluya Aleluya Dice el número 23 19 Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que arrepienta Para que se arrepienta Él dijo Y no lo hará Habló Y no lo ejecutará Es importante Preservar Debemos luchar Por lo que queremos Si el Señor Nos muestra Que va a estar Con nosotros En ese negocio Que tú quieres emprender Aleluya Comienza a trabajar Aleluya Aunque no tengas fondos Aunque no tengas clientes Alaba lo que él vive Dios te va a traer Los fondos Y te va a traer Los clientes Alaba lo que él vive El Señor Nos ha prometido Un templo Alaba lo que él vive No ha llegado Pero mientras estemos aquí Nos vamos a gozar Tenemos aire acondicionado Un lugar amplio Alaba lo que él vive Tenemos hasta Bautisterio Gloria Hacia el Señor Tenemos un altar grande Alaba lo que él vive Tú y yo Lo que tenemos Es que seguir orando Y declarando Y gozándonos Porque pronto viene Amén Aleluya Él sabe Dile ahora Cómo lo va a hacer No lo sé Aleluya De quién va a abrir puertas Tampoco lo sé Gloria Hacia el Señor Porque un templo No vale dos o tres centavos Cómo lo va a hacer Yo no sé Pero lo va a hacer Porque él lo dijo Alaba lo que él vive Y nosotros confiamos en él Aleluya Cuántos están de acuerdo Conmigo Gloria Hacia el Señor Alaba lo que él vive Aleluya Aférrate al Señor Que es tu roca Y es mi roca Aleluya Dale el primer lugar En tu vida Y él te dará la mano Para sostenerte Y no desfallezcas En el intento ¿Qué sucedió con Pedro? Dice que cuando lo vio caminar Por las aguas Todos ellos tuvieron miedo Hasta que él se dio cuenta Que era Jesús Alaba lo que él vive Y entonces le dice Jesús Si te permites Yo voy contigo Aleluya ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a caminar Comenzó a caminar En las aguas ¿Qué detuvo a Pedro? De llegar donde estaba Jesús Que no confió Que no confió Y empezó a mirarla sola Y empezó a mirar el peligro Y que comienza a hundirse Así sabemos mucho En el Evangelio Cualquier situación Nos asusta Alaba lo que él vive Gloria sea el Señor Cualquier cosa Que el enemigo se inventa Usted y yo Cogemos miedo Y en vez de adelantarnos ¿Qué hacemos? Que procedemos Aleluya Entonces ¿Dónde está puesta Nuestra fe? ¿En el hombre O en aquel que te llamó? Alaba lo que él vive Iglesia Aprendamos a confiar en Dios Más aún que En estos tiempos No hay realmente En quien confiar ¿Verdad que no? Muchos de nosotros No tenemos en quien confiar Pero ¿Sabes qué? Tu confianza Tiene que estar puesta en Dios Ese no te va a fallar Ese no te va a mentir Ese no te va a traicionar Aleluya Pero gloria al Señor A quien tenemos Que no nos decepcionará jamás Nuestro Dios Es digno De nuestra confianza Póngase en pie En esta tarde Aleluya ¿En quién ha depositado Usted su confianza? ¿En quién? ¿En quién? Alaba lo que él vive Espero que cuando pase una Mire porque va a pasar Situaciones esta semana Vamos a ver Que usted dice Alaba lo que él vive Porque usted dijo Que usted confiaba en Dios Ahora vamos a ser probados Alábalo A ver que cuando pasen Esta semana Por la prueba Usted va a decir Que confía en Dios Aleluya Gloria sea al Señor Oh mi alma Te adora y te glorifica Oh mi alma Te adora y te glorifica Si has perdido tu fe Hoy es el día Que levantes tus manos Al cielo Y le digas Señor Aquí estoy Aquí estoy Y yo quiero Confiar en ti Completamente Porque los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Aleluya Oh aleluya Oh mi alma Te adora y te glorifica Ay santo Aleluya Ay santo Aleluya Oh ay santo Aleluya Oh Jehová Está pasando por aquí Amado hermano Jehová está pasando Por aquí Amado hermano Algo va a estar pasando Por aquí Algo va a estar pasando Por aquí Amado hermano Cuantos años Con tu recuerdo Por aquí Amado hermano El Señor Con tu presencia Con tu alma Amado hermano Amado hermano Y la mamá Y la mamá Y la mamá Amada hermano Amado hermano si no has confiado hoy comienza a confiar si no has creído hoy comienza a creer porque si tu presencia conmigo no va yo no quiero ir aleluya quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar aleluya el señor pone en mi corazón que hagamos una rueda y que todos ustedes se agarren de las manos venga vamos a hacer una rueda aleluya salga del asiento y vaya colocándose aleluya y dele la mano al que está a su lado y por favor hermano no quiero decirlo muchas veces salga de su asiento y haga la rueda aleluya vengase gloria a Dios aleluya cuando el señor da un mandato hay que moverse gloria a Dios esto no es de quien quiera esto hay que hacerlo gloria a ser el señor agárrese en todo tiene que hacer un círculo y tomarse todo de la mano aleluya aleluya tiene que hacer el círculo hermano aleluya ahora Becky mire esa cara a cara con su hermano créale a Dios con el corazón créale a Dios con el corazón ay dile si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar yo quiero llegar no voy a llegar oh si aleluya comienza a clamar a tu Dios aleluya comienza a clamar comienza a clamar aleluya algo grande Dios quiere hacer aleluya algo grande Dios quiere hacer no importa lo que está a tu lado es tu momento con el señor ahora mismo aleluya comienza a clamar ante él aleluya comienza a tratar ahí contigo déjalo que trate y no me voy hasta que suceda que estás esperando hasta que tu gloria me nube y no me voy y no me voy hasta que suceda mira no importa mira no importa lo que pasó hoy comienza de cero con el señor me nunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria me nunde mi interior y no me voy si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar yo voy a llegar aleluya 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 si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar aleluya 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 oh si señor aleluya 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 algo especial Dios quiere hacer hoy aquí que no va Dios el maestro está entrando a esta casa en esta hora el maestro está entrando que necesitas que el haga que necesitas que el haga que necesitas que el haga que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar aleluya hay santo hay santo hay santo hay una gloria que está descendiendo hay una gloria que desciende en esta hora hay santo gloria de Dios ahí levanta las manos 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 oh gloria a Dios 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 Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero irme a mi Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya No me voy hasta que algo suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Aleluya Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Inunde mi interior Y no me voy Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Aleluya Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Gloria al que vive Gloria al que vive Ahí donde estás abraza al que está al lado tuyo Dan un abrazo en esta tarde Él lo necesita Ella lo necesita Gloria a Dios No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso que abrazar a otro hermano Aleluya Oh Aleluya Abraza, abraza a alguien Gloria a Dios Abraza en esta hora a alguien que necesita ese abrazo Aleluya Oh Gloria a Dios Abraza, abraza a alguien Aleluya Que quizás en estos momentos está necesitando un abrazo Quiero habitar en tu intimidad Abraza, abraza a alguien Donde sé que te voy a encontrar Oh Gloria a Dios Quiero habitar en tu intimidad Aleluya Que lindo es el Señor Te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Gloria a Dios Que lindo es el Señor Cuantos le pueden dar un aplauso al Señor en este día Ha sido una manifestación y una visitación del Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Oh mi alma te adora y te glorifica Bueno es Dios Él es bueno y para siempre su misericordia No dejes de buscar la presencia del Señor Gracias Señor por estos momentos tan especiales Que tus hijos podemos recibir de parte tuya No hay precio Aleluya No hay precio Aleluya Ahora vamos a hacer despedidos No se olviden Todos los que se llevaron la cajita de los niños Por favor tráiganla La hermana María Angelina las necesita Aleluya No se olviden de ella Gloria a Dios Aleluya Tráiganla No se olviden Póngalo en su agenda Aleluya Este martes tenemos este servicio Si alguna cosa sucediera Le dejamos saber Los esperamos el próximo domingo Aleluya Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia Oren por la hermana Ana No se está sintiendo bien de salud Oren por un niñito que se llama Joel Hijo de la hermana Carolina De una amiga de ella Joel tiene 7 añitos y tiene cáncer Por favor oren por él Para Dios no es imposible Aleluya Hay un pastor que conozco Le consiguieron cáncer en el cerebro también Tiene familia Un hombre de Dios Oremos también por él Aleluya Sigamos orando los unos por los otros Porque para Dios no es nada imposible Amén Vamos a hacer despedidos Más no de su presencia Les amamos mucho Y seguimos orando los unos por los otros Amén Padre Santo y Padre bueno En esta hora Señor Padre yo presento este servicio Padre Que fue tan maravilloso Señor Que tú te dejaste sentir de una manera especial Que recibimos una visitación de tu Espíritu Señor aleluya Y que tú ministraste a nuestras vidas Señor que Nos atrevimos a poner nuestra copa boca arriba Para que tú la llenaras Yo te pido y te presento a tu pueblo Padre que nos lleves con bien Mira a los jóvenes Los niños ya comenzaron la escuela Guárdala Guárdala y cuídala Donde quiera que ellos vayan Sus salidas de entrada Y si alguien viene a hacerle daño Por un lugar entrará y por siete Tendrá que salir huyendo Cancelamos Atamos Ligamos Todo plan del enemigo Lo echamos fuera Sitios áridos y desiertos Aleluya Todo Aleluya Que el enemigo quiera tirarnos Desde ya Padre está paralizado Cúbrenos y guárdanos De cualquier peligro Accidente Guarda de Michel También que viene en camino Y sus primos Jehová Protégelo Guarda de Mel Marvin en esta hora Jehová De Padre Cristina Padre Aleluya De cada uno de los hermanos De Rangel De Silvia Aleluya De Graciela De Cristina Dios mío De Karen De Jared Señor amado Aleluya De la hermana Alejandra Ofelia El hermano Ebelio Rumelia Dios mío Padre de los cielos y de la tierra Oh mi alma Te adora y te glorifica Dios mío Padre Quédate en medio nuestro Jehová Y según nos traiste Que esa presencia tuya Vaya con nosotros A nuestros hogares Con la bendición del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y un pueblo victorioso Dice Les quería decir Y a todos En el pueblo Dice El Espíritu Santo Y a todos En el pueblo Y a todos Y a todos Los otros Y a todos Gracias.